chicos muy buenos días bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y recuerden lo que les había indicado ya quizás esto vamos a hacer como un lema si se levantan y digan yo soy el mejor y de esa manera usted va a tener que va a tener que demostrar que es el mejor usted no yo si estamos de acuerdo chicos si estamos de acuerdo a ver voy a ver solo a ver no ella quién es el mejor yo eso muy bien así de esa manera vamos a trabajar chicos quién es el mejor yo y punto muy bien chicos dicho esto el día de ayer se les se les encomendó se les puso una actividad por favor dylan ayúdame la actividad que tenía que hacer en la obra de texto el ejercicio 1 2 y 3 de la 201 203 203 eso había indicado ya no ven bueno no hay problema vamos a hacer ahora vamos a hacer a repasar a reforzar todo lo que hemos visto anteriormente porque nosotros prácticamente ya finalizamos que ya finalizamos la planificación de tercer de décimo año tanto en matemática como en estadística estadística que trabajaron con la ingeniera verónica cueva y matemática conmigo bien qué nos dice verán página 200 200 a ver perdón no es 203 yo estoy equivocado perdóname por favor 201 si tienes razón dylan 201 ya en este caso cuál es el ejercicio número uno tuvieron dificultad en eso chicos yo profe sí en el ejercicio 1 no estaba confundiendo ya muy bien a ver vamos a hacer todos porque creo que la confusión es de todos si estamos de acuerdo chicos vamos a repasar todos pongan la fecha escriban la fecha en el cuaderno por favor y ponemos la página 201 y ahí vamos a ubicar que es recuerda y practica si estamos de acuerdo chicos que es un refuerzo de todo lo que hemos visto en el parcial bien por favor ya que nos estás indicando esa parte todos por favor poner atención si es que algo no entiende me dicen a ver que el link por favor actívenme la cámara chicos no no al final no no busquen dificultades sí yo no estoy reclamando les de gana por favor chicos que el link bien nos ponemos tras una cámara y no sé si están trabajando no están trabajando listo así es que Kerley por favor la cámara señor de la torre señor Vargas las cámaras por favor listo dicho esto nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer qué página y qué es es un refuerzo muy bien dylan léame por favor el ejercicio número uno la ecuación x al cuadrado menos 5 x más k es igual a ser dado menos 5 x más k es igual a cero ya tiene como primera raíz menos 3 x 1 es igual a menos 3 ya haya la otra raíz y determina el valor de k ya lo cierto y determina el valor de k muy bien chicos qué pasó con eso a ver qué me puede decir de qué se equivocaron a ver chicos lo primero vamos a encontrar que el valor de k si estamos de acuerdo vamos a encontrar el valor de k para encontrar el valor de k simple tenemos la primera raíz cuál es la primera raíz chicos cuál es la primera raíz en los tres menos tres recuerden que para comprobar si es que tenemos esta igualdad debemos reemplazar ya sea la raíz número 1 la raíz número 2 en la ecuación original entonces aquí en menos 3 vamos a reemplazar en x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado menos 5 por menos 3 es más k igual a cero miren aquí que vamos a encontrar chicos vamos a encontrar el valor de que de k si estamos de acuerdo vean lo vemos imposible lo vemos difícil pero no entonces aquí menos 3 al cuadrado ahí me van a ayudar chicos cuantos menos 3 al cuadrado nueve nueve luego menos por menos más más 15 más k es igual a c y aquí ya voy a encontrar el valor de k miren entonces aquí que sería k k es igual a qué menos 15 menos 9 k es igual a cuánto menos 15 menos 9 cuánto me da a ver menos 15 menos 9 menos 24 4 listo ya tengo el valor de k no es cierto que nos falta ahora que nos decía encontrar 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 que la raíz la otra raíz listo muchachos entonces como tenemos que encontrar la otra raíz simplemente este valor lo vamos a reemplazar acá y en donde está la k entonces que nos quedaría x cuadrado menos 5 x menos 24 es igual a cero listo en el sitio de la k pongo el valor que encontramos listo y aquí ya tenemos recuerden factorización chicos factorización es un trinomio 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 de la forma x cuadrado más bx más c entonces aquí que debemos buscar primero extraemos la raíz cuadrada del primer término x menos x más es igual a cero listo como sabemos que la primera raíz cuánto vale menos 3 menos 3 entonces recuerden que siempre ponemos el signo contrario porque esto igual a cero no se olviden si es que aquí es menos 3 para poner como respuesta le pongo positivo recuerden que esto está igualado a cero x1 es igual a menos 3 para igualar a cero le paso a esto al lado izquierdo x1 más 3 es igual a cero y tengo o no tengo eso acá arriba chicos tengo o no tengo sí ya listo chicos dicho eso entonces ahora debo buscar dos números que multiplicados me den 24 y restados me den cuánto 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 debe darme menos 5 menos 5 ya cuál sería el número menos 8 eso ya está entonces esta parte igual a cero x menos 8 es igual a cero x2 es igual a 8 ya está encontrada las raíces la otra raíz miren encontré el valor de acá y encontré la raíz díganme dónde estaba lo difícil a ver no escucho estaba difícil díganme ah pero yo no me acordaba díganme chicos vayan tomando en cuenta qué es lo que estamos haciendo chicos y esto es un repaso de todo lo que hemos visto en ecuaciones cuadráticas bien por favor eh Anthony el ejercicio número 2 Anthony se dan cuenta chicos a ver por favor Nicolás y esto en relación a las raíces de las ecuaciones con cada ecuación cuadrática sin resolverlas vamos a ver sin resolverlas dice no es cierto verán chicos yo aquí como todavía no sabemos manejar no sabemos hacer bien eso yo sí les pediría que hagan resolviendo no 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 importa en el libro nos dice sin resolverlas pero vamos a ir haciendo paso a paso si estamos de acuerdo chicos ya entonces vamos a hacer esto yo voy a hacer uno y vamos a ir relacionando no importa que nos demoremos muchachos pero yo quiero que usted a ver eh por favor señor Hidalgo si me escucha eh Mateo si me escuchan porque señor Hidalgo parece que no me escucha tiene problemas de conexión adelante ya gracias Joao muy bien entonces chicos el primer ejercicio verán chicos no se olviden vamos a hacer el primer ejercicio que nos dice las raíces son tres y cinco tres y cinco como se imaginan que debemos resolver esto para poder llegar a la ecuación cuadrática a ver quién tiene una idea de cómo hacer para llegar a la ecuación cuadrática verán que conocemos las raíces entonces aquí voy a poner x uno es igual a tres y x dos es igual a qué así vean que esto es para que usted sepa resolver si estamos de acuerdo chicos pero que no es menos tres y menos cinco ya entonces ahí qué debemos hacer sería aquí x menos tres por x menos cinco será vamos a ver pero eso me dicen ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? tres y cinco son negativos ya sería x al cuadrado son negativos si son menos tres y menos cinco ya entonces aquí sería más más ¿no es cierto? si estamos de acuerdo entonces aquí multiplicamos aplicando la propiedad distributiva x por x x cuadrado más cinco x luego luego más tres x más quince es igual a c entonces ¿qué nos queda? x cuadrado más ocho x más quince es igual a c si estamos de acuerdo y ahí busquen con cuál se va a qué se va a relacionar a ver a ver alguien que no me entendió esto por favor de esto de aquí para poder resolver de esto de aquí Renata ¿está entendiendo esto? ¿cómo obtuve el positivo? ya no se olviden chicos y eso va para todo si es que aquí me dice x menos un x es igual a menos tres recuerden que esto debemos hacerle igualarle a cero ¿sí? entonces ¿cómo le igualo a cero? si es que está restando ¿cómo pasa al otro lado? a sumar más tres es igual a cero es lo que tengo aquí ¿no es cierto? ahora el otro x es igual a menos cinco de la misma manera debo igualar a cero como está restando pasa a sumar sería x más cinco es igual a cero y tengo acá eso si estamos de acuerdo alguien que no me entendió esta parte por favor ya hagan el segundo chicos de literal B literal B lo mismo que está aquí deben hacer literal B lo mismo listo listo paula ¿cuál sería la respuesta de literal B chicos? ¿no lo hacemos todavía? Vladimir Vladimir por favor dime x al ¿cuál? x al cuadrado menos 2x ¿qué más? son tres términos los que deben salirme en menos ocho en menos ocho a ver estamos todavía estamos con esa inquietud a ver por favor díctame cuáles son los valores que nos da menos dos cuatro menos dos y cuadro menos dos y cuadro y cuatro ¿así? si estamos chicos ya vean que todavía estamos con esa dificultad entonces para poner las raíces ¿qué debo hacer? x x igual a c para poner las raíces si estamos de acuerdo hasta ahí chicos bien este estamos así x es igual a menos dos igual a cero para igualar a cero tengo que pasar al otro lado x más dos es igual a cero entonces aquí ¿qué iría? ¿qué iría? más dos x más dos más dos nada más más dos no más dos x el otro x es igual a cuatro paso al otro lado con negativo x menos cuatro es igual a cero aquí ¿qué iría? menos cuatro menos cuatro ya chicos aplicamos la propiedad distributiva ¿verdad? que estamos teniendo problemas ya terminamos las unidades y todavía estamos con dificultades en esto sin poder aplicar la propiedad distributiva entonces x cuadrado menos cuatro x más dos x menos ocho es igual a cero miren entonces aquí ¿qué nos queda? x cuadrado menos cuatro menos dos x menos ocho es igual a cero esa es la ecuación cuadrática que nos queda ya ¿dónde está lo difícil muchachos? hagan el literal c rapidito se multiplica con el lado contrario profe ¿perdón? se multiplica con el lado contrario ¿cómo no? ¿cómo se multiplica? no te entendí Nicolás el dos por el menos cuatro ¿esto? propiedad distributiva chicos propiedad distributiva ahí estoy aplicando la propiedad distributiva ahí estoy aplicando la propiedad cada elemento del un paréntesis verán no importa voy a repetir cada elemento del un paréntesis multiplico con cada elemento del segundo paréntesis aplicando ley de signos miren la x multiplico con la x la x multiplico con el 4 ya no tengo que más multiplicar luego el otro elemento ¿cuál es? el 2 2 multiplico por la x y 2 multiplico también por el 4 ya se acabaron y aquí está la multiplicación ¿si estamos de acuerdo chicos? a ver Matías a Alisson le iba a decir que ya acabé espérame un ratito gracias espérame ya te pregunto la respuesta Matías Nicolás ¿estamos de acuerdo? si profesor ya a ver Matías ¿cuánto te dio el c? x al cuadrado 2x menos 35 menos 35 si ya a ver Mateo Rivera ¿estamos de acuerdo con la respuesta que nos indicó Matías? si profesor ¿seguro? si verán después voy a revisar yo Noelia ¿ya terminó? ya sigan 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 chicos rapidito pero no es nada difícil verán eso tienen que hacer voy a hacer como a los de noveno hacer con niñitas hacer con colores para que sepan cómo estamos nosotros multiplicando a ver Dylan ¿cuánto te salió la respuesta? también me salió igual que el Matías el cuadrado menos 2x tengo otras respuestas voy a ver si es que por ahí tengo otras respuestas verán que no digo ¿está bien? ¿está mal? simplemente yo voy preguntando si es que ya está terminado Vladimir ¿ya terminó? no le hice un efecto un poco a ver chicos vean no es nada en otro mundo chicos multipliquen multipliquen Nicolás ¿ya? si profe me salió igual igual ya vamos a ver Paula verán 4 estudiantes que han terminado ¿quién más terminó? Renata no aún acabo a ver chicos esto no es nada en otro mundo muchachos fíjense ya hemos pasado Anthony ¿ya? ya no escucho Allison ¿ya? no escucho tampoco Mateo Burgos, ¿ya? A ver, chicos, parece que no está claro esta parte y no sé por qué razón. Díctame, por favor, Nicolás, ¿cuáles son los valores? Menos 5 y 7. Menos 5 y 7. Recuerden que para poner, vamos desde ahí. A ver, me atienden todos. Si no me atienden, chicos, no van a poder resolver. Tengo menos 5 y 7. Deben estar estos dentro de un paréntesis. Y vi aquí, x, x igual a 0. La primera raíz, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Menos 5. Como voy a ingresar al paréntesis, cambia de signo. Más 5. La segunda raíz, ¿cuál es? 7. 7. ¿Cómo pasaría al paréntesis? Menos 7. Menos 7. Cambio de signo. Ya está. Luego, simplemente propiedad distributiva. Miren, chicos, como, ya, ya no sé cómo más explicarles esta parte. Luego, si no ponen atención, no vamos a poder hacer, chicos. x por x, x cuadrado. Vean. El primer elemento, voy a señalar el primer elemento. Multiplico con el primer elemento de acá, x cuadrado. Luego, ¿qué signo? Más por menos, menos. x por 7 es 7x. Recuerden. Ya no tengo con qué multiplicar. Me paso al siguiente elemento. Más por más, más. 5x. Más por menos, menos. 5 por 7 es 35. Es igual a 0. Chicos, ¿dónde está el problema? Luego, x cuadrado menos 2x menos 35 es igual a 0. A ver, chicos, ¿en qué nos hacemos lío? ¿En qué nos hacemos problema? ¿Saben por qué es esto? No ponemos atención, muchachos. Simplemente nos dedicamos a copiar. No razonamos un poquito. Recuerden que para ingresarle al paréntesis, cambio de signo. Ya. Van a hacer el D. Rapidito, chicos. Literal D. Literal D. Rapidito, muchachos. Literal D. ¿Qué? 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 Sí. A ver, Nicolás, ¿cuánto te dio? Me dio x cuadrado menos 7, menos 7x menos 8. Voy a ver si es que alguien más tiene esa respuesta. Dylan, ¿cuánto te dio? Sí, la misma respuesta. Matías, ¿cuánto te dio? La misma. Los demás, vean, 3 estudiantes. Vladimir, ¿ya? ¿Qué dicen, Emily? También me dio la misma. La misma. Ya, gracias, Emily. Ya, Vladimir, gracias. Ya voy teniendo más resultados. A ver. Vean, chicos, por mejor. Eh, Noelia. ¿Ya? Verán lo que hice. Si es que tiene el número, entra al paréntesis con signo contrario. Y aplico la propiedad distributiva. Renata, ¿ya? Sí, ya. ¿Ya cuánto te dio, Renata? X al cuadrado menos 7x menos 8. Ya, muy bien. Ya estamos, Renata. ¿Sí? Paula. A ver, chicos, por favor, todos. ¿Qué fue, Paula? Estamos pasando multiplicaciones, muchachos. Porque esto me parece que ya no deben confundirse. Si es que está con menos, entra al paréntesis con más. Nada más. No, perdón la redundancia. Si es que aquí está. 7 ingresa con menos. Se acabó. Y aplico la propiedad distributiva. ¿Qué fue, Mateo? Mateo Rivera. Sí, ya terminé, por favor. Mateo Burgos. Ya terminé. Ya, chicos, por favor, el día lunes, vamos a continuar con esto. Vean, estamos haciendo refuerzo de todo, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Dense cuenta. Estamos recordando lo que ya habíamos visto. La actividad, oírame, de esta semana hasta aquí. Hasta el ejercicio número dos. Le ponen ahí. ¿Qué estamos poniendo, chicos? Ejercicio uno y dos de la página doscientos uno. ¿Y qué es eso? Un refuerzo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Espero que sigamos poniendo ya empeño en esta parte. Gracias. Gracias. Gracias.